Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro del Interior, me ha sorprendido la respuesta. Si efectivamente no hubo ninguna adjudicación, ¿por qué se estaba reformando esa vivienda, señor ministro? Silencio, señorías. Adelante, señor ministro. Muy bien, pues, mire usted, la reforma de la vivienda estaba sin duda acordada por la Guardia Civil porque formaban parte del patrimonio de las viviendas en alquiler que tenía la Guardia Civil. Y cada vez que queda una vacía, lo que se hace es que se repara para pasarla, incorporarla al conjunto de pabellones que tiene la Guardia Civil y después proceder a su ejecución. Ese era el trámite, esa fue la razón. Muchas gracias, señor Iglesias. Muchísimas gracias por su respuesta, señor ministro. Bueno, da la impresión, a tenor de lo que usted me dice, que al parecer esta vivienda no tiene nada que ver con el director general de tráfico y que todas las cosas que se han dicho deben ser falsas. Yo no pretendo discutir con usted. Entiendo que la sesión de control al Gobierno implica que nosotros les hacemos preguntas y ustedes las responden. Yo solamente le voy a hacer cinco preguntas y le pediría, si no le importa a usted, si tiene a bien anotarlas y me las puede usted responder. No vaya a ser que se le vayan a olvidar, como a la señora vicepresidenta, que se le han olvidado las ocho que le han formulado. La pregunta es muy sencilla. La primera, se supone que para que se produzca una adjudicación tiene que haber un informe favorable. Bueno, le pregunto si hubo tal informe y si en caso de haberlo ese informe fue favorable o no. La segunda, efectivamente, como usted dice, ha habido unas reformas por valor de 50.000 euros. ¿Cuáles fueron los criterios para valorar el precio de la reforma en 50.000 euros? La tercera, ¿es habitual una reforma que cueste tanto dinero? Porque las informaciones que nos han dado algunas asociaciones profesionales de guardias civiles es que normalmente las reformas no cuestan tanto dinero. La cuarta pregunta es cuál es el tiempo medio, digamos, que se tarda en adjudicar una de estas viviendas, porque estará usted de acuerdo conmigo que en este caso ha habido una celeridad poco habitual. La quinta, sabemos que el señor director general de tráfico ha estado alojado en un hotel. Le pregunto sencillamente quién ha pagado su estancia en el hotel, si se lo ha pagado él o se lo hemos pagado todos nosotros. Y la sexta, se dice y se comenta que, al parecer, esta filtración procedería del excomisario Villarejo con la intención de perjudicarle a usted. Si es así, le pregunto, ¿le preocupa que haya excomisarios de policía haciendo filtraciones para perjudicarle a usted? Son solo seis preguntas. Muchas gracias. Señor ministro. Mire, le voy a decir muy claro, no se ha cometido ninguna ilegalidad, señor Iglesias, ninguna ilegalidad. Usted también cambió la pregunta y ahora, cuando la formula, como se ha dado cuenta que aquello que usted creía que era ya no es, pues usted sale de la piscina después de haberse tirado cuando no había agua. Menos más que usted se debió tirar muy cerquita para no correr ningún riesgo. No se ha hecho ningún tipo de adjudicación, señor Iglesias. Por tanto, no ha habido expediente porque la Guardia Civil no ha hecho ninguna adjudicación. No se ha iniciado ni siquiera el trámite de cesión de esa vivienda. Y, por tanto, como previamente hubiera sido necesario instruir un expediente. Y en ese expediente informa Hacienda, informa la Abogacía del Estado. Porque, aunque usted no se lo crea, en España y, sobre todo, en la Administración, gobierne quien gobierne, por lo menos hasta ahora, siempre ha funcionado perfectamente la Administración. No nos hemos saltado la ley. Otra cosa es que usted viene hoy aquí a querer defender… Sí, sí, usted viene a querer defender a la Guardia Civil. Yo le he dicho que no hay ninguna ilegalidad. Y lo único que le digo, usted lo que ha hecho es cambiar la pregunta. Porque en vez de que la hiciera el señor Delgado, que el señor Delgado, como bien sabe, ha sido portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, lo ha hecho. Usted está acostumbrado a hacer lo que usted quiera. Quita al señor Delgado, igual que quita a un portavoz, y continúa usted hacia adelante. Mire, lo único que le digo, no será que tiene usted un problema con el señor Delgado porque usted el otro día ha preferido hacerse la foto con todos aquellos que en Alsasua han atacado a la Guardia Civil y no es posible que usted ahora mismo, queriendo derogar el Código Penal con la exaltación. Señor Iglesias, lo tendría usted mucho más fácil. Cada vez que usted dude de algo, llámeme y le daré todas las explicaciones. Mire, todas las que quiera recibirá usted esa información. Señor Iglesias, se las voy a mandar. Ya le he contestado. No hay ninguna ilegalidad, pero le aseguro, le voy a contestar todo. Y en lugar de tirarse a la piscina para velar por el bienestar suyo, sobre todo por su salud... Muchas gracias, señor ministro.